Hola amigas y amigos, bienvenidos a las noticias de esta hora. A continuación, las noticias de Economía, Banca, Petróleo y Seguros de InfoTV24h.com, Premio Nacional de Periodismo Digital. Por cortesía de Seguro Constitución, la tercera mejor aseguradora de Venezuela. Las noticias. El petróleo de Texas sube 2.85%. Desde 250 dólares hasta más de 1.000 dólares cuesta enterrar un muerto en Caracas. Es mejor no morirse. Las exportaciones de PDVSA crecieron en el mes de octubre. En un mes, el Bolívar se devaluó 13.5%. El dueño de Sara es el hombre más rico de España. BBVA tuvo beneficio récord de 8.290 millones de dólares. Hasta aquí las noticias de Economía, Banca, Petróleo y Seguro. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, editor presidente de InfoTV y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Chao.